Música Buenos días a todos Realmente se ha avanzado muchísimo desde que estuve aquí la vez pasada Los felicito al gobierno regional que hace todo este esfuerzo Al ministerio de transportes y al contratista que está cumpliendo a cabalidad su contrato Y a todos los trabajadores que están aquí un saludo muy especial Yo no sé si la prensa puede ver allá abajo la cantidad de agua freática que hay Eso no es el río, eso es agua que sale de la tierra Y nos dice el inmenso potencial agrícola que hay en esta zona Si le dedicáramos más recursos a represas, a riego Podríamos tener todo Piura verde Ya sobrevolamos los campos de uvas inmensos Pero se podrían duplicar Claro que los saludes e inundaciones que tuvimos tienen su efecto Por ejemplo en la uva han reducido la producción 70% Por un tiempo porque no se tenía experiencia con este tipo de lluvia Y ha hecho que la vid no florezca Pero eso es un tema puramente transitorio Y lo vamos a superar Los felicito a todos y estaremos de vuelta por aquí A inaugurar el puente si no antes Yo no sé si es noviembre del año 2018 O de repente se puede adelantar un poquito Muy bien, muchas gracias Felicitaciones Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos